La raza de la cerveza en la mañana La gente que viene a la cerveza a las 5 de la mañana La raza vino a echarle a su madre La raza vino a velar porque hoy estamos de pieza de la cerveza Queremos que la gente que vente a la cerveza Que le vente a su rico Todas las chicas guapas que agarren a su pareja Y si no, agarren a su pareja Ahora si, vamos a ver si en esta noche hay chicas solteras y... ¡Vamos a ver si en esta noche la raza se va a divertir! ¡Arriba! ¡Cuánto se ve! ¡Ahora si! ¡Me entienda la compa! La gente ya está bailando mi compa Ahora si, no se me cansa y me entienda ¡Arriba son! ¡Vamos a ver si en la boatella se me espera bien! Ahí está... ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a chupaleca! ¡Pantenos los camadas que vienen al delitas! ¡Vamos a terminar de verte! ¡Vamos camaradas! ¡Mujos hijos que tenemos ahí al frente! ¡Antas centrales! ¡Mujos camaradas! ¡Vámonos! Ahora si... ¡Ahora sí nos vamos a agradecer porque está tocando la vida del Rey! ¡Los Bajos de Estasunador! ¡Ahora sí nos vamos a agradecer porque está tocando la vida del Rey! ¡Los Bajos de Estasunador! 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 Vamos a la clase, para ustedes, a los vecinos presentes y venimos. Vamos a bailar. Seguimos en pareja. Aquí ya, al vamos, parejo. ¡Bien, vamos! Ya la vas a estar aquí, ya está bailando. Vamos a ver más fiestas. Todas las más sabidas pasadas a la pachecoba. ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos!